Hola, soy Daniel Arias Bello, estudio Arte en la Universidad de los Andes y mi obra se llama Impresiones en Papel. Mi obra es una serie de 12 paisajes acompañados de unas reflexiones filosóficas que indagan sobre la pertinencia, la utilidad y los desafíos del arte y el propósito desde un comienzo era hacer esta técnica que siempre me ha gustado del paisaje, intentando no contaminar. Los cuadros están todos hechos con pigmentos naturales sobre papel reciclado. A esta idea llegué por mi interés en el paisajismo y por una preocupación que me hizo cuestionarme los materiales y las técnicas que uso en mi práctica y cómo estos pueden estar siendo perjudiciales para el medio ambiente sin de pronto ofrecer nada a cambio. ¡Suscríbete al canal!